Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, estamos aquí el día de hoy 20 de julio de 2021 para recibir los objetos de Orgullo Magistral totalmente gratuitos gente ustedes que siempre piden objetos, bailes, papeles, gratis, ahora es su momento gente simplemente estamos aquí en el apartado de la tienda, que oigan, si se quieren comprar también los objetos están super geniales bajamos un poco y aquí tenemos la sección de Orgullo Magistral que incluye 4 grafitis, un papel para tus objetos en Fortnite y un baile, que este baile está totalmente genial, veanlo, veanlo nada más ahí está genial, la verdad que está muy padre y como ustedes lo están viendo, vale cero pavos, es totalmente gratuito así que lo puedes regalar a tus amigos sin ningún costo, esto es pues ahora sí que 100% legal de hecho cuando yo me conecté, varias personas me regalaron los objetos y pues sería bonito recibir esos regalos así que es una bonita recomendación de sorprender a tus amigos, mandándole esos objetos pues en forma de regalo a todos ellos, vale digo es un poco complicado encontrar quien ya no lo tenga, de hecho es muy temprano el día de hoy y la mayoría ya los reclamó, así que bueno, para eso vamos a checar los demás objetos aquí tenemos el papel, para tus objetos de Fortnite que veanlo, se ve bastante genial y que tiene ahí el toque de la llamita hasta el fondo, oye, ese fondo de la llamita hasta atrás está super genial y de este lado tenemos lo que son los grafitis, aquí tenemos el corazón orgulloso llama orgullosa que este, oye este se ve totalmente genial, la idea de telayama sin Fortnite me gustó bastante, bastante, luego tenemos lo de la buggy orgullosa y tenemos la estrella orgullosa así que todo eso totalmente gratuito, te recomiendo entre y pues ahora sí que cómpralo, descargalo, adquírelo como tú quieras porque no sabemos hasta qué día están disponibles, no sé si duren un día, cinco días, una semana, un mes no lo sabemos, así que como no lo sabemos, conéctate a tu Fortnite y descarga esto así que nos vemos, cuídense, dejen su like, compártanle el video y hasta la próxima, si no estás suscrito recuerda suscribirte, adiós